Luces, micrófonos, que comiencen salseo Pues bueno amigos, hace algunos videos yo les había comentado todo el salseo que hubo entre Charline Corral y Leonardo Cuellar Tras el fracaso de la selección femenil, ya que no logró pasar a la fase de grupos durante el anterior mundial de Canadá Además, que no consiguió el boleto a los Juegos Olímpicos de Rio 2016, entonces la selección femenil está fuera de todo en estos momentos Y Leonardo Cuellar ya pagó el precio, y es que hasta hoy fue director técnico de la selección mexicana femenil Al término del partido contra Costa Rica, el último partido que me ha tocado dirigir, reuní al equipo, me despedí del equipo En conferencia de prensa, hoy en la tarde, Cuellar anunció su salida a 18 años de haber asumido la dirección técnica Y pues el salseo va directamente otra vez para Charline Corral, y es que en su declaración comenta Ya no va a estar Leo para ser el culpable de todo, me siento triste, decepcionado, confundido, pero me siento más ligero Ciertas personas se dedicaron a atacarme en lugar de apoyar el proyecto Y pues bueno, para cerrar este tema, Guillermo Cantú dice que todavía no está bien definido el proyecto para el siguiente técnico Pero van a buscar, pues ahora sí que algo que se adecue bien a la selección femenil Como les comentaba, tarde o temprano le iba a caer el chawisle Déjame aquí abajito tus comentarios, suscríbete No te vas a arrepentir No te vas a arrepentir